No te lo puedes perder, un show espectacular, totalmente gratis para toda la familia, con artistas, concursos, premios y sana diversión. La animación de Frank Palomeque. Este público te ha encendido esta pila cuando usted quiera. Pasaje, manos arriba. ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¿Cómo dice? Voy a escuchar el silencio Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí Alguien que veré Champi, champi, champi El campeón del horror La verdad es que eres pintero, amigo ¿Ah? Eres pintero Y eso que no me cuento el mérito de perfil Esa es mi raza Afroecuatoriana ¿Lista? Si Superprefensas aquí Alegrado de la vida La gente maravillosa Pasaje, lugar de turismo, lugar de visita ¡Viva! 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 ¡Viva!